hola no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones hola amigas hola amigos el día de hoy tengo aquí una piedra de alumbre he estado buscando información sobre este producto dice la piedra de alumbre es un cosmético natural con muchos beneficios y usos estas son las razones por las que no puede faltar en tu cuarto de baño cuáles son los beneficios de la piedra de alumbre y para qué se usa dice el uso más común de la piedra de alumbre es como desodorante natural sus propiedades antisépticas astringentes y antitranspirantes crean una película que elimina microorganismos mantiene la sequedad de la piel y previene la sudoración y el mal olor además no tiene ningún aroma por lo que es perfecta para no interferir con tu perfume claro que si te gusta que huela bien puedes añadirle unas gotitas de aceite esencial como se usa para estos fines usarla es muy fácil solo hay que humedecer ligeramente la piedra de alumbre y aplicarla sobre la piel limpia y seca de axilas pies o cualquier zona propensa a la sudoración después hay que limpiar secar y guardar correctamente la piedra la piedra de aluminio de alumbre se puede adquirir en casi cualquier farmacia herbolarios y tiendas ecológicas si te fue útil esta información suscríbete dale manito arriba comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables